Santo Padre, los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el tiempo pascual es por excelencia el tiempo del Espíritu Santo que culmina con la solemnidad de Pentecostés. En el credo profesamos la fe en el Espíritu Santo, que es Dios, Señor y Dador de vida. Él es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros, Él es el agua viva que Jesús prometió a la samaritana para saciar para siempre la sed, para colmar los anhelos más profundos y más altos del corazón humano. Porque Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan abundante. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Cristo lo ha derramado en nuestro corazón para hacernos hijos de Dios y para que nuestra vida sea guiada, animada y alimentada por Él. Esto es precisamente lo que entendemos al decir que el cristiano es un hombre espiritual, una persona que piensa y actúa siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. Así, la existencia del cristiano, dice San Pablo, es animada por el Espíritu Santo y rica en sus frutos, que son amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. El don precioso del Espíritu Santo es, pues, la vida misma de Dios en cuanto a verdaderos hijos suyos por su adopción. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en especial a la Delegación del Estado de México, así como a los grupos venidos de España, Colombia, Venezuela y otros países latinoamericanos. En este día, en el que se celebra Nuestra Señora de Luján, celestial patrona de Argentina, un aplauso a la Virgen de Luján. Más fuerte, no sé esto, más fuerte. En este día de la Virgen de Luján, deseo hacer llegar a todos los hijos de esa querida tierra argentina, mi sincero afecto, a la vez que pongo en manos de la Santísima Virgen, todas sus alegrías y preocupaciones. Muchas gracias. Gracias.